El régimen de Ortega y Morello encarceló al alcalde sandinista de Rivas, Wilfredo López Hernández, quien se encuentra detenido en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote. López fue trasladado desde el viernes pasado después que la policía allanara su vivienda en la ciudad de Rivas, según fuentes cercanas al caso. López, un dirigente local del FSLN que apoyó el proyecto del fallido canal interoceánico en 2014, es investigado por supuesta malversación de fondos en varios proyectos municipales. En particular, se investiga la sobrevaloración del proyecto Casas para el Pueblo Bismar Martínez y la inscripción de propiedades a nombres de terceros, así como el proyecto de remodelación del Parque de la Ciudad, en que se presume un desvío de fondos superior a los 2 millones de Córdoba. En febrero pasado, la Alcaldía de Rivas fue intervenida por la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía y el Instituto de Fomento Municipal INIFOM y el alcalde López fue suspendido de su cargo para ser investigado junto a otros 10 trabajadores de la comuna. Lea la historia completa en confidencial.digital. El expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, considera que con la designación como secretario del Sistema de Integración Centroamericana SICA de Berner Vargas Torres, candidato propuesto por Ortega, se abriría la puerta para que Nicaragua se asiente en un sistema del cual debió ser expulsada desde hace mucho tiempo. En una entrevista con Esta Semana y Confidencial, Solís expresó su expectativa de que los presidentes de Costa Rica, Panamá y República Dominicana, que forman parte de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, valoren la importancia de no darle al régimen de Daniel Ortega oxígeno político por el daño que significa para Centroamérica. Después de tres propuestas fallidas, el régimen intentó con Vargas, quien cuenta con el respaldo de los cancilleres de la región. Nosotros sabemos que los funcionarios o los simpatizantes funcionarios del régimen de Ortega van a hacerle caso a ese régimen. Me parece que colocar el acento en si es idóneo o no es idóneo equivoca la argumentación con respecto al fondo del problema y es que con esa designación se abre la puerta para que Nicaragua entre al sistema, o mejor dicho, se asiente en un sistema del cual además debió haber sido expulsada desde hace mucho tiempo porque es un régimen que no es democrático. Este domingo, ocho expresidentes de Costa Rica emitieron un comunicado conjunto expresando su desacuerdo con el presidente Rodrigo Chávez de respaldar la candidatura propuesta por el régimen de Ortega para ocupar ese puesto. Desde 2014 hasta la fecha, el proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones ha registrado más de 6.000 casos de migrantes fallecidos y desaparecidos en la región de las Américas, incluyendo decenas de migrantes originarios de Nicaragua que han perdido la vida durante su trayecto hacia Estados Unidos. En una entrevista con el programa esta semana, Edwin Viales, analista del proyecto Migrantes Desaparecidos, señaló que las personas que migran de manera irregular están expuestas a múltiples riesgos y peligros durante su viaje. Según Viales, desde 2019 hasta el 21 de junio de este 2022 han registrado 44 desapariciones de migrantes nicaragüenses y de enero a la fecha suman 39 fallecidos. Lamentablemente, retomando el caso específico de muchas personas originarias, muchas personas migrantes originarias de Nicaragua fallecidas, lamentablemente por las duras condiciones de la ruta es muy común que una desaparición se convierta en un fallecimiento. La desaparición de una persona en el contexto de la migración tiene múltiples impactos profundamente negativos en sus familias y genera necesidades de carácter económico, psicológico, legal, administrativo. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas instó al gobierno de Nicaragua a liberar inmediatamente a 13 personas presas políticas, realizar una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a su privación arbitraria de libertad y adoptar las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos. Entre estas personas figura Hugo Torres Jiménez, quien falleció bajo custodia policial el pasado 12 de febrero y por el cual el Grupo de Trabajo pide una investigación específica que incluya un informe detallado de un experto independiente sobre la atención médica y de otro tipo que recibió. El Grupo de Trabajo solicitó la liberación absoluta de las otras 13 personas presas políticas y que se les conceda a ellas, al igual que los familiares de Torres Jiménez, el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación de conformidad con el derecho internacional. Confidencial cambió el dominio de su sitio web de confidencial.com.ni a confidencial.digital como parte de la modernización de nuestro medio de comunicación multimedia. Este cambio se ha hecho de manera automática en todas nuestras plataformas, de manera que si usa el URL anterior o lo tenía guardado entre sus marcadores o sitios preferidos, inmediatamente serán redirigidos a confidencial.digital. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, le invitamos a ver la más reciente edición de la Última Mirada News con Juan Carlos Zampié, titulada Zamora ofrece perdón y Ortega encarcela al padre García.